En nuestros estudios se encuentran Gladys Butrón y Rubén Vega, ellos son dirigentes de la central unificada vecinal y de organizaciones sociales de José Carlos Mariate en Villa María del Triunfo. Ahí viven, por lo que nos estaban contando, la tercera parte de José Carlos Mariate, los habitantes del distrito de Villa María del Triunfo, que es, dicho sepas, uno de los más grandes de la ciudad. José Carlos Mariate es un pueblo enorme, grande, ha crecido mucho, tenemos más de 150 mil habitantes y todo ha sido diseñado inicialmente en los años 70 vecinos para 40 mil personas. Ahora ya pasamos los 150 mil porque toda la parte plana y la parte alta de los cerros ha sido poblado. Y por eso nosotros también, nuestro pueblo por muchos años ha separado un área para su complejo deportivo, un área de 21 hectáreas. Y ha sido elegido para hacer estas obras, con 221 millones de dólares se han hecho obras para 7 disciplinas. Este proyecto también, aparte de los Juegos Panamericanos, había un dinero para las pistas de 15 millones. Como usted puede ver, nosotros este expediente técnico lo teníamos desde agosto del año pasado, a Central Unificada pidió ese expediente, lo tenemos acá. Y desde el año pasado, si era desde agosto, hasta ahora no se ha ejecutado. Imagínese, este proyecto tiene un cronograma de obras de 8 meses. Sin embargo, por motivos, el año de elecciones, por la corrupción que se encontraba, los cambios de alcaldes, no se llegó a ejecutar el año pasado. Este año, la nueva gestión, tampoco el Ministerio de Vivienda dijo, nosotros lo vamos a ejecutar. Y ese proceso de enero ha salido recién en mayo. Imagínese, en mayo empezaron unas obras de construcción de pistas. Claro, pero que son claves porque es la vía de entrada y salida para los deportistas. O sea, porque acá hay dos temas. Es decir, si hacen la vía deportiva ahí, porque ¿cuántas disciplinas se van a llevar adelante? Ahí se van a desarrollar 7 disciplinas. 7 disciplinas. Entonces, necesitan la vía de acceso para que entren y salgan los deportistas y las delegaciones. Pero además, es la única vía de ingreso y salida de José Carlos Mariategui, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, la vía principal es la avenida José Carlos Mariategui, es el proyecto 1. Y la otra vía es la salida, que es el borde del complejo, la avenida que es Primavera y la avenida Julio Cetello. Es la continuación, es la salida, es principal. ¿Ninguna de las obras se ha hecho? Recién el 21 de mayo, el consorcio HART, que tiene el proyecto 1 de la avenida José Carlos Mariategui. Y la otra empresa que desarrolló Innovación y Tecnología, el proyecto 2, Primavera y Julio Cetello. Pero no les va a alcanzar el tiempo. Si están 8 meses y estamos a julio los panamericanos y los panamericanos. Pero para que se den cuenta, el expediente ya estaba listo en agosto de 2018. Pero si han estado, no sé, las obras, pues hay un problema. Ahí no eligen las obras o están peleándose por hacer quién hace las obras. Pero la cosa es que el pueblo... Además uno gana la licitación y el otro presenta recursos y es una... ¿no? Así es. Sí. Mire, el asunto es este. Usted sabe que Villamaría ha tenido muchos problemas con sus alcaldes. Sí. Se tornó la gestión, pues es casi ingobernable. En un solo periodo se cambió cuatro alcaldes. El Ministerio de Vivienda, como tiene los panamericanos, les encargó de elaborar el expediente técnico al distrito de Villamaría. Se han demorado casi año y medio en hacer el expediente. Y cuando lo hicieron, lo hicieron tarde y mal. Lo entregaron al Ministerio de Vivienda para su financiamiento. Bueno, prácticamente al filo del año 18, cuando estaba la última alcaldesa a encargar, Anatolia, que usted la entrevistó acá. Sí, claro. Y que imploró ayuda al gobierno que no podía gobernar Villamaría ni con la basura. Esa señora se olvidó del expediente y al final fue el Ministerio el que asumió la responsabilidad de ejecutar la obra. ¿No? Entonces, el Ministerio se demoró otros cuatro meses en hacer la licitación. Otra burocracia lenta. Burocracia lenta. ¿No? Pero sin embargo, yo... A mí me parece... No soy tan paesimista. Pese a que es un pueblo, como dice Mariate, olvidado, ingobernable, va a ser la sede de los Panamericanos en este lado sur. Que a nosotros nos da mucha importancia en este momento. Ahora, ¿cómo solucionamos el asunto del... Claro, o sea, porque además tenemos por delante cuánto tiempo. Ya casi no nos queda... No, no, no. El próximo mes es el... Sí, el 26, menos de los Panamericanos en Villamaría del Triunfo. En Villamaría del Triunfo... Sí, el 26 también. El 26, o sea, tenemos 30 días. Sí, 30 días. No, no lo hacen. A ver, en realidad yo puedo hablar por la avenida Mariate, porque soy vecino de la avenida Mariate. La avenida Mariate está avanzada, casi al 50%. El problema es el retorno, cómo regresan los que ingresan. Porque como es un embudo... Ya, pero la pregunta es, ¿están trabajando 24 horas al día? En la avenida Mariate y sí. Ahora sí. Bueno, sí. Lo que pasa, señor Lucas... O sea, la entrada para Mariate que sí está basada en el 50%. La salida que es julio de septiembre, o sea, sí, no. La salida está avanzada, pero el problema está... Como nadie se ha dado cuenta en revisar el expediente como corresponde. Nosotros, inclusive, todos los archivos lo hemos revisado, pero había unos detalles que están en otro programa en AutoCAD, que este archivo no lo teníamos. Hemos sido ahora presionados, porque hemos visto en la práctica que se estaba reduciendo el ancho de la pista. ¿Qué? ¿Para llegar, digamos? No, la salida es el ancho de la pista como una avenida principal de 7,20 metros, ¿no? 7,60 metros. Inclusive, tenía la avenida Julio Cetello. Estamos viendo en imágenes. Y ahora lo han reducido a 5,40 metros. 5,40 metros por los óvnios, imagínense que tienen, necesito un ancho de 3 metros. 5,40 metros... La reducción es que el expediente estaba así. Hay un error en el diseño. Cuando el ministerio le encarga a Villamaría a ejecutar el expediente técnico, de 7,20 lo reducen a 5,40. Entonces, Villamaría tiene la responsabilidad de corregir eso. Corregir. Pero nadie da solución, porque hemos ido, mira, al ministerio de vivienda le hemos presentado, por favor, a una corrección. No hay voluntad. O sea, no, ellos se queman después los Panamericanos, o sea, no les importa. Ya después veremos. Pero si hay un problema, si el asunto de que se está haciendo hoy, que no sé si llegará a Julio, pero además, aún llegando, y después, si se termina la obra, la vía que es la única de ingreso, la única de salida, la única de salida, que ya normalmente era... Colapsada, ya estaba colapsada, ya estaba colapsada, con 7 metros... Han reducido ahora 2 metros. Sí, exactamente. O sea, va a estar súper colapsada. Ya estaba colapsada. El pueblo, con esa población y la cantidad de vehículos, la gente ha comprado sus vehículos, hay más líneas de transporte y la población ha crecido, ya estábamos colapsados ya, en el tráfico. Con 5 metros 40, hay un grave error. Y encima, la municipalidad ha desactivado el área de estudios y proyectos de inversión. O sea, el órgano que debe corregir eso... Ya no existe. Ya no existe. O sea, Villamaría se va a quedar sin proyectos de aquí en adelante. No hay expedientes técnicos. No hay expedientes técnicos. No hay expedientes, ¿cómo pueden corregir? Ellos dicen que ahora los expedientes técnicos se hace un requerimiento y eso se manda afuera. O sea, no, la municipalidad de Villamaría no tiene ingenieros civiles ahí que trabajen y elaboren proyectos ante tantas pistas que nos faltan. O sea, hay un montón de... Todo el pueblo está destruido. No se ha hecho obras. Y cuando hemos querido obras, por eso nosotros... No, porque claro, la gran oportunidad que daba en muchos casos las obras de los panamericanos era resolver temas pendientes en términos de infraestructura de becas. Detrás de esto, empujando, empujando para que salgan obras para Marietta y para nuestro pueblo. Pero vemos que todo es manejado ahí políticamente. Si ellos no... La municipalidad, como no está su nombre, está el del Ministerio de Vivienda, entonces se hace la vista gorda. Pero la ejecución de la obra corre a cargo del Ministerio de Vivienda. Claro, pero no debe renunciar a su función fiscalizadora. No, definitivamente. La municipalidad... No, y además el expediente se hizo en la municipalidad. Claro. O sea, si el Ministerio de Vivienda fácilmente puede lavarse a la mano diciendo, es lo que me han hecho ustedes. Eso lo está haciendo. Así está, no lo dice. Eso no lo dice. Pero el único que es breve de corregir es el actual alcalde. Lo emplazamos a Eloy Chávez, que es el nuevo alcalde. Pero no lo coge el corregir. Y que de una vez, en lugar de haber desactivado la oficina técnica, la vuelva a restituir y que se haga esto inmediatamente. Porque está en sus manos, es responsabilidad política de la municipalidad. Porque el dinero lo va a poner vivienda. Claro. Necesitamos una resolución... Es increíble, porque justo Manuel comentaba eso. Es decir, acá tenemos un problema, no solo de corrupción, sino de un nivel de ineficiencia increíble. O sea, termina agosto. O sea, ¿cómo es posible que algo esté listo para hacerse desde agosto y estamos en mayo y no estamos en mayo? No, pero además en agosto ya estaba retrasadísimo. Ya está. Porque el municipio de Villa María del Salvador, perdón, de Villa María del Salvador, demoró un año y medio para hacer un expediente. Dios mío. Y tú tienes el dinero, o sea, lo peor, esa es una fatalidad. Es una fatalidad. El dinero está guardado, está listo. Está diciendo, tráeme el expediente. Sí, exacto. Justamente es una cosa loca la que nos pasa. ¿Cómo es posible que la oficina que elabora los perfiles, por eso es necesario eso? Bueno, muchas gracias por estar acá y ojalá que esto... A ver, el alcalde, ¿no? Salón de oreja popular. El alcalde, el alcalde, el alcalde. No vamos a quedar atrapados en Marieta y no vamos a tener cómo salir. El pueblo está atrapado porque no va a salir cómo salir. Todos los vehículos, cómo vamos a salir a nuestro trabajo. Ahorita, con este plan de desvío, hemos tenido pérdida de tiempo. La gente pierde su tiempo para ir a su centro de estudios, a trabajar. Tres peleas. No, además estás hablando que más de ciento cincuenta mil personas. Con tanta rapidez están haciendo que hubo accidentes, han matado, han bajado varios arbolitos, se han caído, o sea, los han cortado. Hemos estado defendiendo los árboles también. Hubo un atropello. No sé por qué hasta ahora, pero estamos con alto riesgo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Y vamos a, por supuesto, llamar a los responsables del Ministerio de Vivienda de los Panamericanos para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Esta canción está dedicada para todos aquellos emprendedores que necesitan empezar su día con muchas pilas. Adelanta tu campaña de Fiestas Patrias. Solicita tu crédito y ponte pilas con Caja Trujillo. La Caja. La Caja. La Caja.